Bienvenidos, bienvenidas amigas, amigos. Mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí en nuestra cita para ver nuestra lectura. Vamos a ver qué es lo que viene. Antes de comenzar vamos a canalizar un mensaje de los ángeles para ti en el día de hoy. Así que comenzamos. Cuando te enfrentes a obstáculos no retrocedas, avanza con determinación. Cada desafío es una oportunidad disfrazada de crecimiento y superación. Cree en tu capacidad para encontrar soluciones creativas y enfrentar cualquier problema de frente. Tu resistencia es lo que te distingue y cada batalla que enfrentes te hace más fuerte. Repite, Dios está conmigo. Nunca subestimes el impacto de tus acciones. Incluso los gestos simples de bondad pueden iluminar el día de alguien y dejar una marca duradera. Esparce amor, compasión y empatía por donde vayas. Eres una fuente de luz para los demás y tu amor tiene el poder de crear cambios profundos en el mundo que te rodea. No te preocupes por el juicio de los demás. Tu autenticidad es tu mayor fortaleza. Lo que importa es cómo te sientes contigo mismo y cómo contribuyes a un mundo mejor. Sigue tu corazón y tu intuición, ya que son tus guías más confiables. A lo largo de tu jornada encontrarás despedidas y nuevos amigos. La vida es un ciclo constante y es importante abrazar cada transición con aceptación y esperanza. Recuerda que cada final también tiene un nuevo comienzo y cada despedida abre espacio para nuevas oportunidades y emocionantes experiencias. Dios está conmigo. Cuando te sientas agotado, busca tranquilidad en la naturaleza y orientación en la meditación. La conexión con la naturaleza y entre las personas son herramientas poderosas para reconectarte contigo mismo y conmigo. La paz interior es la base de tu fuerza y aquietar la mente te permitirá escuchar mi voz suave dentro de ti. La voz de Dios es poderosa. Nunca olvides tu valor intrínseco, independientemente de tus logros o fracasos. Eres digno de amor y felicidad. Trátate con cariño y respeto, como tratarías a un querido amigo. Tu autoestima es una brújula que te guiará hacia tu potencial más elevado. Continúa explorando, aprendiendo, creciendo. La vida es un viaje de descubrimiento constante y tu deseo de expandir tus horizontes es admirable. Mantén tu espíritu curioso y tu mente abierta a nuevas ideas y perspectivas. Tu crecimiento personal es una manifestación de tu dedicación a tu propia evolución. El mundo te espera lleno de oportunidades emocionantes y aventuras por descubrir. Continúa enfrentando la vida con determinación, amor y una dosis saludable de gratitud. Bueno, pues este ha sido nuestro mensaje para el día de hoy y ahora sí, ahora vamos a iniciar tu lectura. Vamos a ver qué es lo que viene para ti. Vamos a ver. Vamos a sacar tres cartas. Un tres de oros, la sacerdotisa y un cuatro de espadas. Tú vas a hacer negocios, vas a hacer cosas nuevas, vas a empezar como desde cero a construir algo importante, algo nuevo en tu vida. Eso sí, tienes que hacerlo con otras personas que te puedan asesorar, que te puedan brindar conocimiento. En esta nueva andadura no vas a estar solo, vas a estar con socios, con compañeros. Lo nuevo que empiezas no lo haces solo, lo haces con otras personas. Pero sí que es verdad que tú tienes que tener al lado como un experto en algún tema que te haga evolucionar y que te haga también hacer las cosas bien, que no haya equivocaciones, que no haya lugar a dudas y no quieras todo hacerlo tú solo, necesitas ese acompañamiento de otras personas que te pueden aportar esos conocimientos para seguir adelante con ese proyecto o ese nuevo negocio que se va a poner en marcha. Seguimos, tres cartas. Siete de espadas, siete de bastos y una sota de bastos. Tienes como muchas luchas, como muchas confrontaciones o enfrentamientos o discusiones en el tema laboral. Es como que estás alrededor de personas que no están conformes con lo que tú haces o como tú haces las cosas. Tú tienes un plan trazado, tú quieres conseguir tu objetivo, tú quieres llegar a tu meta y en el camino te vas a encontrar con mucha gente que te va a poner como muchos obstáculos, como trampas, personas que digamos no están de acuerdo con tus objetivos o con lo que tú quieres lograr. Entonces en este camino, en esta andadura hasta conseguir lo que tú propones, con lo que tú quieres, te vas a encontrar con muchas dificultades porque hay muchas personas que van a estar a tu alrededor como increpando o de algún sitio, de alguna forma, perdón, teniendo algún tipo de enfrentamientos. Salen muchos enfrentamientos, demasiados enfrentamientos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar, ¿qué es lo que está por venir? Las siguientes tres cartas tenemos un 6 de bastos, tenemos el 10 de bastos y un 9 de copas. Al final tú vas a tener un trabajo agotador, tú vas a tener estrés también por la situación, por el trabajo y porque vas a tener una carga impresionante con muchas obligaciones, puede que también las obligaciones sean obligaciones en el terreno familiar, que tengas algunas cargas, pero te va a costar te va a costar andar el camino, ¿no? Porque no vas ligero de carga, llevas mucha carga y es como que te has puesto ahí un saco de piedras a las espaldas, imagínate caminar y recorrer un largo camino con eso. Es costoso, es dificultoso y físicamente nos vamos a agotar, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que está aquí evolucionando, ese cansancio físico, ese desgaste pero mira, al final tú vas a tener tu compensación porque tú vas a lograr tu meta, tú vas a lograr lo que te has propuesto, lo que quieres conseguir, lo vas a lograr con muchísimo esfuerzo, con muchísimo trabajo, con muchísimos enfrentamientos, pues sí, no va a ser nada fácil, muchas complicaciones pero al final tú lo consigues, puede que muchos estéis haciendo un esfuerzo muy grande estudiando, haciendo algún tipo de preparación, haciendo algún tipo de oposiciones para conseguir bueno, pues ese puesto que quieres conseguir y al final digamos que lo vas a conseguir te llevas ese éxito, esa recompensa por ese esfuerzo tan largo y ese esfuerzo tan duro que tú has tenido que hacer porque hay personas que combinan el estudio con el trabajo y eso es agotador, lo siguiente, pero al final tú vas a disfrutar de conseguir por méritos propios lo que tú has estado persiguiendo y vas a tener esa satisfacción, lógicamente esa tranquilidad, esa dicha de llegar a tu objetivo y de ver la recompensa que te va a producir muchísima alegría y muchísima felicidad, lógicamente bueno, continuamos ¿qué está por venir? tres cartas aquí tenemos la rueda de la fortuna tenemos un 10 de oros y tenemos la estrella bueno, pues eso vas a recibir también una comunicación algunos os van a comunicar algo con respecto a dinero, a documentos o algún trabajo recibís una comunicación inesperada inesperada y además que os va a llenar de alegría, de satisfacción, de felicidad esta comunicación tú vas a estar, como digo yo, tocado con una varita mágica porque vas a ver cómo este nuevo ciclo que se va a abrir delante de ti es algo que va a ir rodado todo, una cosa va a ir detrás de la otra, una cosa va a ir detrás de la otra vas a estar en un entorno también de familia, de hijos, de gente querida por ti disfrutando de una buena economía incluso ayudando a algunas personas cercanas tuyas porque vas a disponer de medios económicos para poderlo hacer vas a estar, digamos, con una economía muy saludable, una economía de abundancia de abundancia en todos los sentidos, también estamos viendo también un traslado, una mudanza, un cambio de casa esto se va a producir las personas que hoy, ahora mismo, estáis en una relación de pareja y no hay convivencia aquí hay un traslado y una convivencia en común los dos, con muchísima felicidad pero sí que es verdad que solos no estáis, la pareja no estáis solas, estáis con más gente estáis rodeados de gente, puede que inicieis una convivencia en común con otros familiares o con algún familiar de alguno de los dos porque también hay como como alguna persona mayor dentro del hogar, dentro de la casa dentro de este entorno de familia bueno, vamos a continuar ¿qué está por venir? tres cartas más tenemos la carta de la luna tenemos un 6 de oro y un 4 de bastos tú tienes algún algún temor por un dinero que tú has prestado y crees que no te lo van a devolver pues sí, lo vas a recibir, te lo van a devolver y eso te va a producir muchísima satisfacción, mucha alegría porque te va a venir muy bien ese dinero también, también puede haber la figura de una persona que te ayuda a ti económicamente que te deja dinero que te presta dinero que te ayuda aquí también podríamos estar hablando de una posible nueva relación de pareja que es una persona muy generosa y llega a ti ofreciéndote algo una ayuda o algo o es de tu entorno de alguien que tú conoces y de aquí va a salir pues como una relación sentimental hay momentos de celebración también puede que estemos a un paso de una celebración de pues una boda un aniversario un cumpleaños pero posible más posiblemente es más una boda por una relación de pareja y una boda también puede ser la tuya bueno vamos a continuar vamos a continuar con esta lectura doble que yo hago que creo que es interesante esta lectura porque vamos a ver una lectura es para ti y para tu persona de interés que es lo que esta persona siente por ti si tiene sentimientos de amor hacia ti y si tiene planes de futuro contigo la primera carta es para ti unas de bastos la siguiente ahora es para tu persona de interés es el caballo de espadas la siguiente carta para ti es el loco la siguiente carta para tu persona de interés es un seis de bastos y la tercera carta para ti es una sota de bastos y la siguiente carta de tu persona de interés es un siete de bastos vaya con los bastos vamos 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 bueno aquí ahora mismo va a haber noticias rápidas puede que tu tu persona de interés se comunique si estáis un poco incomunicados haya una comunicación y sea una comunicación exitosa pero va a haber sus más y sus menos sus tiras ya flojas y bueno las cosas no van a estar tampoco digamos con un amor maravilloso porque no hay sentimientos de amor por parte de ninguno de los dos aquí no no sale que nos estemos moviendo por amor no sale como que a ti lo que te sale es que tú vas a a tener un nuevo trabajo y y tú vas a estar como muy centrado muy centrada en tu tema laboral en tus en tus nuevas cosas que te va a tener como muy ocupado tu persona de interés pues también también está como bastante centrada en su en su trabajo en conseguir su objetivo va a conseguir muchos triunfos en su en su trabajo en su entorno pero está aquí no tenemos planes no tenemos planes digamos para para un futuro si tú te estás preguntando esta persona siente amor por por mí si te haces esa pregunta pues yo te diría que esta persona ahora mismo no es una prioridad para esta persona tú no eres una prioridad digamos que no no tienes sentimientos de amor hacia ti y tú es como que vas a vivir nuevas posibilidades nuevas cosas nos están hablando que tú incluso puede que tú tengas alguna aventura sentimental o que te abras a nuevas aventuras a nuevos proyectos a nuevas cosas que no dejes pasar la vida esperando a ver si se comunican conmigo a ver si me vienen a buscar a ver si tiene sentimientos de amor hacia mí a ver si hace planes de futuro pues que que vivas que vivas que vivas la vida que la vivas y que la disfrutes ese es el mensaje que la vivas y que la disfrutes que no te quedes esperando que si llega la persona que si hace planes perfecto muy bien te viene y te acomoda los planes que tiene para contigo bien que no tú vive vive el momento y vive con intensidad ese es un poquito el mensaje que no te quedes esperando que la otra persona resuelva lo que quiere hacer no 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 malgaste su tiempo no lo pierdas el tiempo es lo que más vale vale más que el dinero el dinero si se pierde se puede recuperar el tiempo si se pierde no se recupera por lo tanto tiene más valor bueno pues esta ha sido tu lectura en el día de hoy espero que alguna pregunta que tuvieses haya quedado respondida recordaros que yo estoy regalando una lectura totalmente personalizada totalmente gratis a todas las personas que quieran participar pues lo que tenéis que hacer es estar suscritos al canal si no estás suscrito te puedes suscribir en este momento dar un like al vídeo y dejarme un comentario con eso ya estarías participando es una lectura que yo regalo a la semana bueno pues bendiciones y te dejo toda mi paz a la semana pues